Bueno, llega el momento de la obra sal. Venga, continuemos. ¡Actívalo! No sé cuánto me falte. ¿Medio juego a lo mejor? Un poco más. No, creo que un poco más, ¿eh? Pero no lo termino. ¿Y esto? ¡Pss! ¡Mira! Lo sé, no puedo creer que alguna vez pensé pagarse para ver esta mierda en el cine. No, idiota. Mira, hemos saltado. Ahí está. ¿A sus 20 años? Sí, ya le doy 20. 20, 20. 20, 21. Creo que está en la universidad aquí. Sí, unos 20, 21 por ahí, ¿eh? Santos Macarros recalentados. El chico está en el cine solo. ¡Qué perdedor! ¿Te vas al cine por tu cuenta a tu derroto? Eso es diferente. Nadie es lo suficientemente inteligente como para ignorar mi buen gusto. Como para igualar mi buen gusto. Muy buena, muy buena. La usaré después. Pero dejando eso de lado, ¿cómo puede alguien aguantar esta porquería? Bueno. ¿Estarían en los 70 o 80? No, 80. A lo mejor los 90. Ahí se va. Puedo interactuar con la puerta. Esta película apesta tanto en lo físico y en lo metafísico. Podrido. ¡Bodrio! Ya vamos. ¿Qué? Oh, claro. ¿Para qué estábamos aquí? Vale. Vale. Míralo. Está sad, ¿eh? Está muy sad, el pobre. Wow. Espera, no pienso hablar con ningún adolescente, Emo. Dramática, mi querido Watson. Mira quién habla. Eso ni siquiera es una oración completa. Vamos a buscar momentos. No voy a hablar con Emo. Hombre, ¿quién quisiera realmente? O sea, ¿quién quiere recordar su adolescencia? No muchos, créanme. No muchos. ¿Esto? ¿Eso es o no es? Bueno, voy a hacer desaparecer a este. Voy a hacer desaparecer a este. ¿Qué estás haciendo? Esa es la tercera persona que eliminas aquí. Como si fuera a permanecer. Exacto. No los estoy matando. Vale. Mira. No es como que los estuviese matando. ¡Web! ¡Web! Sabes que quitar los caminos de esa manera no hace nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te quejas? Buen punto, buen punto. ¿Tú? No, faltas tú. Muy mal. ¿Y este? Es él. Ah, cierto, es él. ¿Te han dejado plantado? Eso sí es un momento. Sí es un momento Kodak. Te llevas bien con los de tu calaña, ya veo. ¿Kodak? Vale, no tenía esa referencia. Lo siento. Lo siento. Los he fallado. Hora de tirarme de un puente, ¿vale? Es momento y es hora. Venga. Eliminando parejas para que haciera un asiento tan solo. ¿Nada más? Vale. ¿Alto? ¿Eso? Es que a veces, a algunos de ellos no se les ve. Esto no cambia nada. Él ya lo dijo, pero... Vale. Bueno, aquí no hay nada. Voy a tener que decirlo, pero creo que tendré que con... ¿Quizón sacarle algo otra vez? No, no. Sacarle algo otra vez. Todo tuyo. Al menos no hay olivas esta vez. Vale. Vale. Vale, juego. Esto es... En nivel general, supongo, está bien. Ahí está. River. ¿Haces todo y todo el tiempo? Te esperé en el pasillo. Creí que no habías venido. ¿A qué te has ido? ¿A qué estábamos viendo la película juntos? Yo... Yo solo tendría que preguntar eso. Yo soy quien tendría que preguntar eso. ¿A qué te refieres? ¡Ah! Maldesa. ¿A qué te refieres? Estábamos viendo la película juntos y luego te fuiste. No la estábamos viendo juntos. Ni siquiera sabía que estabas. Si me has visto ahí dentro, ¿por qué no te has acercado? ¿Y qué más da? Estábamos viendo la misma película en la misma sala. Ahí tienen un punto, ¿vale? ¿Qué pasa? Eres tan rara. ¿Ya no quiero que veamos películas juntas? Claro que quiero. Ven. Volvamos antes de que termine. Oh. Eso literalmente es amor de toda la vida, ¿vale? Muy pocos lo conocerán. Más que decir. A ver, es que es difícil, ¿vale? Mantener, supongo, una relación a lo largo de tiempo. Barra años. O sea, los caminos de la vida no son como yo creía, ¿vale? Siento como si tuviera que decir algo inteligente. ¿Sientes mal? ¿Sientes mal? Bueno, esperemos. Bueno. Esperemos que nuestro transporte nos esté esperando ahí dentro. Vale. Ahí. Entramos por ahí. Esta cosa ha vivido más, más, más de lo que debería. Choca, pic. Choca, pic. Muy bien, vamos a prepararlo. A ver. Yo le doy diagonal, ¿vale? Tú solo dale diagonal y ya verás tú lo gracioso que todo se vuelve. Casi le doy dos veces, ¿eh? Algún día tengo que ponerlo. Está jugando con él. Venga. ¿Sabes? Me estoy empezando a encariñar con este ornitorrinco. Más que nada por resignación, pero bueno. Un ornitorrinco me controla. Ahora sí tiene 20 años. Bueno, no. Son semanas antes, supongo. ¿Qué más? Vamos, tío. Es que no tienes huevos. No, no es eso. Mira, tal vez esto no haya sido muy buena idea. Pero, pero por Dios. ¿Crees que... ¿Qué es lo que podría pasar? Solo piénsalo. El peor de los casos, ella dice que no. Pues te vas de aquí y te has pasado... Y no ha pasado nada. Nadie... Nadie lo... Nadie lo va a saber. Y todos seguirán pensando que eres guay. Y si ella... Y si ella se lo contó a alguien. O me grita. No seas de NASA. O... O... O si dice que sí, pero quiere decir que no. Pues... Deja de preocuparte. ¿Quién haría eso? Mira la cámara y dice... Mujeres. ¿Y si me tira una enciclopedia de la cara? No tiene una enciclopedia. Ni siquiera traigo casco. Por Dios, no estoy preparado para esto. Tío, cálmate. Saca pecho y deja de actuar como una niña. Eso es... Eso es. Demuéstralo cómo se hace. Todo se atreve bien. Date vuelta ya. De acuerdo. De acuerdo. Ey, ¿qué estás? Shh. No, shh. Ahí está. Eh... ¡Qué joder! Voy a expresar mis sentimientos cada vez que haya un cambio abrupto en la música. Y sea triste, ¿vale? Hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Entonces, ¿por qué no? No importa. ¿Tienes un bonito ornitorrinco ahí? ¿Qué lees? Un libro. Un libro. ¿Sobre ornitorrincos? No. Oh, yo creo que eso es genial. Ey, ¿estás? Faros. ¿Eh? Exactamente 16 faros con lentes, con lentes, con lentes refray según el orden del país. De verdad, ellos son originales. Yo no es modificación de un faro histórico de lámpara de kerosene. ¿Eso es lo que estás leyendo? No. Cierto. Dime, ¿quieres ir a ver una película juntos algún día? No lo sé. Está bien, te daré tiempo para que lo pienses. No puedo. ¿Por qué? No hay fecha ni hora. Oh, ¿qué tal el sábado a las 8? Es que lo mira. Es raro. Es raro. Y... Wow. Eva, ¿crees que existe más allá con...? Sí. Oh, genial. Olvídalo. Supongo que arreglaremos los detalles luego. No. Siempre te fuiste y ya está. Yo solo... Acá está como está resignado el pobre. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Lo está juzgando. ¿Crees que voy a comentar lo ridículo que ha sido todo eso? Pues olvídalo. No voy a cumplir tus expectativas. Ya me respiro. Era tan solo un niño. Deberías... Deberías sentirte identificado. ¿Qué se supone que significa eso? Cállate y vamos. Cállate no es mi nombre, ¿sabes? Es el nombre del otro investigador. Un ornitorrinco de peluche. ¿Qué? Un ornitorrinco de peluche. Bueno, supongo que si lo miras con cariño. No, la verdad es que no. Olvídalo. ¿Pero qué demonios has hecho ahí detrás, tío? ¿Qué? ¿La he invitado a salir? No. Esa... Esa ha sido patético. Ni yo... Si yo fuera tú, habría entrado ahí y habría... Y habría dicho... Hey, tú. Cita. Tú, yo. Ya, ahora. Eso es muy malo. Lo sé. Y aún así hubiese sido mejor del que acabas de hacer. Me apunta. Es que se quedó calladísimo, el pobre. A ver. ¿Tú qué dices? Leonardo... Leonardo da Vinci participó dibujando huevos... Dibujando huevos. Los barriles son como huevos grandes. Por lo tanto, todos vosotros seréis grandes da Vinci's. Asociación de tres. Yo le hago caso al profe. Al igual que como me decía que no era lento, sino que... Cada persona tiene un ritmo de aprendizaje. Vale. No es que fuese tonto. Cada persona tiene un ritmo de aprendizaje. ¿Vale? Es así. Por Dios. No puedo creer que le hicieran venir a esta estúpida clase. No vamos. Es divertido. Solo si sabes pintar. Ojalá la cipática, ¿sabes? Sí, claro. Cuando termine esta clase no pienso volver a coger un pincel. Y ya. Deja de quejarte. Estoy seguro de que aprenderás a disfrutar algún día. Vale. Pero y el memento. Y la bolita de colores esa. Vale. Creo que tengo que... Vale, supongo que es más acá. ¿Alguien? Ah, mira, ahí está. ¿Nadie? De acuerdo. River, ¿por qué no respondes? Sé que sabes la respuesta. ¿Qué estamos esperando, River? Bien, supongo que tendremos que... Desde la ciudad española de Palos de Frontera, que fue fundada en 1932, y entregada a Álvar Pérez de Quinta, que solo tenía 14 años por el... Ya, ya, solo he pedido la fecha. Pero, ¿veis? Ha sido tan complicado. Claro. Si yo también pudiese recordar a la perfección cada momento de mi vida, no te joder. Dios mío, es todo lo que tiene en su trastorno, tiene de memoria fotográfica. No lo creo. Pero creo que su memoria mecánica suele ser por lo general bastante buena. Sí. Tienen que recordar cosas. Se pasa que muchos de ellos son rencorosos. O bueno, no pueden olvidar cosas. Lo vi en un capítulo de Doctor House. Es muy mala referencia, lo sé. Pero es la única que tengo. Tiene para aquí. Al tap, al tap, al tap. Al tap recibido. Pero es que hay computadoras. ¿Qué año es esto? Los 80, se supone, pero... No, a ver, 90, ¿no? Sí, las computadoras personales serían 90, la verdad. Al tap. ¿Qué hechos así quiero leer? Al tap. Descripción, salvavidas. Cerrado. Cafetería abierta solo en horario de comidas. Bueno. Me faltan dos. No estoy muy seguro, yo sí. Listo. Vosotros, soquetes. Más vale... Más vale que mejoren para lo próximo. ¿Un patio? Este lugar nos podría venir a servir más tarde. No puedo creer que esas líneas de campo sean rectángulos en su cabeza. Ah, mira. Claro, esto debería ser circular. Me mira un piano. Lo puedo tocar. Tocar. De acuerdo, tú ganas. Sí. Vale, eso me deja con uno. Más. Más el momento que aún no he encontrado. Ok. Vale, creo que aquí sí no hay nada. Nada de nada. Vale, 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 vale. Ahí está. Retrocedemos un poquito más. Pues no. De hecho, aún nos falta la fase de niño. Que esa va a ser epiquísima. Vale. Tenemos esa mochila. Sí, ella es especial. Especialmente aburrida. O sea... Es que mírala. Te sientas sola ahí todo el día con ese pato de peluche deforme. Eso no es un pato deforme, es un ornitorrinco. ¿Qué demonios es eso de un ornitorrinco? Deja de inventar palabras. De cualquier manera, ella es tan rara, ¿sabes? Es como si fuera un planeta completamente diferente o algo así. Lo sé. ¿A qué es genial? Si te interesan los alienígenas y esas cosas, supongo. Me gustó esa publicación de a mí. Me gustaba el Alien X. Así que un día busqué Alien X Videos. Me gustó eso. Me da gracia por lo raro. Es que tú como, yo qué sé, 10 años a lo mejor lo veías y dices... ¡Wow! Pasado ese decías... Ya no quiero verlo en día. Pero es en serio. Si quieres ser raro, ¿por qué no te juntas con los seamos y los góticos y ya? Bueno, para empezar, no me quiero arruinar el cabello. Ese es un muy buen punto. Además, el hecho de que tengamos un nombre especial para eso ya dice bastante. Mira, Nick. Tu nombre es un Nick. Yo solo... Es que no quiero simplemente ser un chico corriente en un bar de gente corriente. ¿Pero cómo narices vas a cambiar tu identidad por salir con ella? O sea, solo sería un tío que sale con una chica tímida. Ella no es solo tímida, Nick. Hay algo extraño en ella. Ser extraño no es simple, una buena señal, ¿sabes? Hijo... Pero, ¿sabes? ¿Acaso si ella quiere ser diferente? Igual solo quiere encajar como todo el mundo. ¿Y si es así? Llevarla a la otra dirección no lloraría... No lloraría, ¿sabes? Mira, Nick. El asunto es que no sé si lo necesito. Y ella es quien lo tiene. Bueno, ya. Es lo que necesito. Así que... Así que... La quieres por lo que ella tiene, pero no por ella. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eso duele. ¡Uuuh! Eso es muy frío, tío. Solo espero que sepas qué haces. Pues claro que lo sé. Ya tengo 20 añitos. Creo que estás equivocado, honestamente. La gente no es tan corriente. Todos son especiales de alguna forma. Eso es lo justo... Lo que las madres dicen. Es justo lo que las madres dicen. Bueno, ahí está el momento. Es la mochila otra vez. Un momento. Entonces, ¿ese tipo es un... Es un listillo a capar humanos? Es un poco... Inquietante. ¿Sabes? A veces quiero darle un masazo en la cabeza a nuestros clientes. Es en... Es en instituto. Todos son unos bastardos. Pero ¡ay! Bienvenido a Gloom. Espera. ¿Así que eso es lo que le dijo en el acantilado? Claro, lo de... ¿Estás feliz con eso? Eso creo. Luego ella se volvió cuckoo. Y empezó a hacer todos esos conejos, ¿verdad? ¿Por qué le confesó esto tan... Le confesó esto tan tiempo atrás? Supongo que a ella le da bien guarda hacer rencores. Esa es. O sea, tener memoria fotográfica, pues... Vuelve a ti. No lo creo. Hay algo que no encaja. Entonces, ponte el gorro, Sherlock. Vamos. Creo que nuestro pasaporte está justo debajo de esa mesa. Me podían haber dado un... Bueno, ya. Me podían haber dado un bueno ya, ¿verdad? Me dio envidia a este chico. Todavía sigue ahí para ayudarle a mover pianos cuando ya estaban los... Ya estaban canutos. Ojalá aún te hubiese un contacto con mis amigos de la infancia. ¿Entonces qué? Mira arriba. El ornito rinco otra vez. Razones sin... Intenciones a un lado. Es bastante lamentable que haya conocido... Que se hayan conocido en el instituto. ¿Cuántos de esos amores duran más de un mes hoy en día, eh? No sé tú. Pero en el mío fue como caído del cielo. ¿Sí? Caído del cielo y estrellado contra el suelo. Ya me lo imaginaba. Tiene traumas el pobre. Me encanta como cada vez que vemos esto nos aseguramos de un enlace de recuerdo gratis. Cada vez esto nos aseguramos un enlace de recuerdo gratis. De haber dejado una psiquiatris tan grande en su mente como lo hizo en la mía. En el tema de... Vale. Hay una teoría. Que de hecho me acabo de acordar de esa teoría ahora mismo. ¿Quieres que...? No es necesario. Ya estoy bien. Hazlo. Sé que quieres. Sé que lo deseas. ¡Jame! Por la santa avellana. ¡Jame! ¡Ey! No mola, Eva. Nunca interrumpas a alguien en medio de un jame jame ja. ¿Qué? Es una advertencia. Es una advertencia. Vale. La teoría de la que estoy hablando... Otra vez en diagonal, me cago en Dios. Es que es casi como si yo lo hubiera... Es casi como si yo me entrares en la mente de este señor, ¿eh? Juro que a estos no los recuerdo. Vale, lo juro. Activa. Bueno. De la teoría es la que dice que ellos dos están en coma, se supone. Sí, en coma. La típica teoría de todo esto fue un sueño. Esa misma aplicada al 8000. ¿Vale? Es que es epiquísimo. Y claro, o sea, ellos ahorita mismo estarían soñando que están cumpliendo el sueño de su cliente. Lo cual no tendría sentido porque su sueño sería cumplir eso. No sé contar que no hay nadie más aquí, así que... Cosas, supongo. Me voy a la escuela, ma. ¿Qué tal es un buen día, Joey? Mi bebé crece tan rápido. Y ahí se va. Ah, como si fuera una niña. ¿También la podrían ganar a su abuelo? En realidad, no sería tan malo, ya que terminaría en EY. Yo, EY. Yu, UE. Yu, E. Suena tierno. Si te suena tan tierno, ¿por qué no te pones ese nombre tú? Ah, celosa. Oh, sí, tan celosa. Deja de sonar. Bueno, pues se sentirá el ruido del reloj, es bastante molesto. Siempre lo es. Bueno. Lo veo bien, ¿vale? Lo veo bien. ¿Lo cocino? O, pajo, otra vez no. Un frasco de vidrio con pepinillas que se almohada. ¡A la mierda! Yo no lo puedo creer. Disprecio no es fácilmente. Es pepino, no, no sé cómo se decía en inglés. Vale, vamos con los títulos borrosos. Falta ese cuarto. Estamos. Vamos. Y... ¿Este es el momento? Sí. Esta plantita. Y... Hadouken. Venga, preparamos. Voy a preparar una plantita para ti, para ti, para ti, para ti. Didi, 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 didi. Alalaya. Vale. No voy a hacer eso. Voy a hacer esto. Y ahí está. El cachiste aquí son diagonales y ya está. No sé por qué, pero es como que lo hizo todo como muy... Muy para que alguien se olvidara de la diagonal, es raro. Aunque claro, poner... Poner símbolos que se ajusten a una diagonal también es difícil. O por lo menos habría unos cuantos contadísimos escenarios donde eso podría pasar. Ah, huele a un animal atropellado otra vez. ¿Dónde estamos? ¿Eva? ¿Qué demonios es eso? Juro que lo canté de... Ni siquiera de memoria, fue raro. ¿Ese es su próximo recuerdo? Sí, pero ¿por qué nos va volando? Pero ¿por qué no...? Ah, pero ¿por qué se nos va volando como Superman? No, no sé. Parece que no se está conectando con los recuerdos para su construcción. Debería de haber algún problema en el ADG de la máquina. Otra vez, creo que la última reparación sería prueba de bombas, para poderlos durante otro medio año. Ah, no puedo creer en esos idiotas del departamento de mantenimiento. Mira, no te preocupes, ya tenemos los años de adolescencia guardados. Tal vez aún podamos lograrlo. De acuerdo, pero yo no le voy a explicar nada de esto. Siempre y cuando lo logremos, necesitamos saberlo. Venga. Bueno, supongo que hasta aquí hemos llegado. No hay nada que hacer aquí. ¿Listo para finalizar antes de la activación? Las damos primero. ¿Puede ser? Este es el último recuerdo. Qué pena. La verdad es que tenía ganas de verlo. Y todos. Y todos. De como veo un cachito de algo. Acto 2. Millares de faros. Pegados al otro lado del cielo. Parte 2. Ahora aprovecho para decir que este juego salió por camino. Es que me lo imagino de play. ¿What? Al hotel Telgames. No los moleste. Tal vez no sean fáciles de despertar. Pero necesitan estar concentrados. Creo que esto ya vendría siendo más o menos. Sí, ¿no? Quedaría un cuarto creo del juego. Y eso es lo que todo este pobre viejo sabe. Siento no poder ayudarlos más. Entonces no tendremos que apañar con eso. Así es. Lo único que queda por hacer es enlazar su deseo registrado de ir a la luna con sus recuerdos tempranos. Entonces por ser un solutón y... Voila. Estar en la luna en un centímetro. Tengo una pregunta. Si ustedes pueden hacer que Lili desaparezca. Eso significa que pueden alterar este mundo. Entonces no pueden hacer que las cosas simplemente ocurran y cumplirme deseo ahora mismo. Esa podría valer si esa fuera su colección real de recuerdos. ¿A qué se refiere? Entonces ¿qué es esto? ¿Qué soy yo? Venga, dale. Vamos con preguntas existenciales, ¿vale? Esto es tan solo una copia. Un lienzo con el que trabajamos, por así decirlo. Y usted... Usted es un mero algoritmo trazado a partir de Johnny. Lo justo como para reflejar su actitud, pero lejos de estar completo. Lo único que podemos hacer es preparar este lienzo de manera lógica y consistente. Y entonces cuando transfiramos el deseo registrado a sus niñas. La magia generará su nueva vida. Una en la que deseo dictará su comportamiento. Y el resultado de eso será entonces escrito en el Johnny Real. Así que ya ve. Incluso si lo satisfacemos, usted es simplemente un programa que no se puede cambiar. Quiero decir, podríamos resetearlo una y otra vez y... Ya basta. Oh, no seas tan sensible. Es no real, ya lo sabes. Sí, de verdad crees eso. ¿Por qué te molestaría sin explicárselo? Ah, bueno, punto. Yo solo... Quiero ahorrar tiempo. Vamos. Y hablando de tiempo. Que he hecho justamente cuando... Cuando me dejen librecito y ya está, eh. Doctor. Que no soy doctor, soy farmacéutico. Es eso. Lo que soy en realidad. Claro, o sea, ¿qué son ellos? De hecho, en eso no se profundiza, ¿vale? En eso sí no... Es que sería demasiado complejo, no voy a negarlo. Muy, muy complejo hacer todo eso. Ah, todo nuestro trabajo en una noche. Es que no puedo guardar. Mmm, punto. Con barba, sin barba. Más peque. Ya se llega. Ven, ahí falta un cachito más. ¡Comprarlo en el nuevo DLC! ¿Qué temo? Al menos avisa antes de hacer eso. ¿Qué puedo decir? Me gusta destacar por mi cabeza. Preguntaría si eso fuese un chiste, pero me temo que diría que sí. Que dirías que sí. Digámoslo rápido. Me siento bastante estúpida, sí. Lo único que tenemos que hacer es pasar su deseo de recuerdo reciente al más lejano. Venga. Alante, gring. Eh, chao.